En 2020, las pérdidas por la toma de casetas ascendieron a 4.121 millones de pesos, dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, al comparecer en el Senado con motivo del análisis del tercer informe del gobierno federal. Tomar casetas no es protesta social, sino delincuencia. Se requiere del apoyo de la Guardia Nacional para sancionar estos actos, dijo el secretario. Se realizaron trabajos de conservación y reconstrucción en casi 4.900 kilómetros de caminos rurales en 31 estados, con una inversión de 5.210 millones de pesos. En la red Carretera Federal Libre de Peaje, Jorge Arganis expresó que se destinaron 12.575 millones de pesos. El titular de Comunicaciones y Transportes afirmó que es necesario actualizar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para dar paso a nuevas tecnologías y regular el transporte a nivel nacional. La presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Lucía Mesa Guzmán, invitó al secretario a trabajar en conjunto en una propuesta para regular el doble remolque, pues no solo dañan las carreteras, sino que ocasionan accidentes que cobran la vida de miles de personas.